Bueno, el presupuesto está en alrededor de 24 mil millones de pesos, lo que se tiene proyectado para el 2018. Esperamos, pues digamos de ahí, lo que tiene que ver con el pago de la deuda, que son cerca de 700 millones de pesos anuales. Digamos, todo eso después de la renegociación o el alargue con todo lo que tiene que ver con la amortización de la deuda. Y, pues digamos de aquí, de esos 24 mil millones, cerca de 14 mil van para, digamos, cubrir lo que es el régimen subsidiado en salud. Es decir, son recursos que las personas que no están en el régimen contributivo y que van al hospital a que se les atienda. Es, digamos, porque con esos recursos que corresponden al municipio, pues se aportan para cubrir a las personas que no están, digamos, elaborando. Y, pues digamos que es una cifra importante dentro del rubro del presupuesto, que son recursos que no llegan al municipio, sino llegan directamente a las EPS que le prestan, a las cuales están afiliadas las personas y que a través de ellas se les presta el servicio de salud. Esperamos, pues el próximo año poder continuar con algunos proyectos de mejoramiento de vías. Ya este año estamos iniciando lo que es las pavimentaciones en unas vías urbanas que nunca habían sido intervenidas. Vamos a iniciar el día sábado, estuvimos haciendo un recorrido por los tramos que se van a intervenir. Y vamos a iniciar por el barrio Espina Pérez, allí en la parte, digamos, del Peñona y hacia donde Doña Gilma Vázquez, también por donde Don Buenaventura Jiménez. Después se va al sector que, la última lágrima, en el sector del plan comunica como hacia el barrio La Libertad. Ese callejón lo vamos a intervenir también en Camilo Torres, el sector Topacio, el callejón que va hacia, digamos, hacia el Peñón de donde está el Divino Niño, allí al lado de Diego Beltrán. Y digamos que esta es como la primera fase, está también, sino que de acuerdo al recorrido, se requiere pedir una autorización a Cortolima de la tala de un árbol en la vía contigua al parque del Rindín, que conocemos popularmente. Allí hay un árbol que las raíces pueden, en determinado momento, afectar la intervención que se quiera hacer. Entonces vamos a hacer el trámite respectivo con Cortolima para pedir la autorización para la tala de este árbol. Y ya posteriormente se va a lo que es la vía, donde está el Parque del Porvenir, hacia el Polideportivo de Villa de las Palmas. Esta calle también se va a intervenir. Ya luego pasamos a Santa Isabel, donde se van a intervenir diferentes calles, digamos, más hacia el sector del Polideportivo, de donde Fernando Charri. Y por último, en el barrio Modelo, vamos a hacer una intervención en el callejón por donde vive el papi, el popular papi de la fruta. Ahí ese callejón, el callejón de los polvoreros. Y el callejón que cuando uno va por la avenida principal y gira uno en el Magdalena Plaza, esa última calle, antes de llegar, digamos, al río Magdalena, está sin intervenir. De esa también la vamos a intervenir. Son cerca de un kilómetro de vías en todo el municipio. Y esperamos el próximo año poder continuar haciendo ese tipo de intervenciones. Que yo sé que la comunidad ha estado muy pendiente. Aquí estamos iniciando por donde las familias que por mucho tiempo han estado esperando esas pavimentaciones, y a la fecha no la han tenido. Don Buenaventura nos comentaba que él vive allí cerca del año 1973, y siempre ha estado esperando la pavimentación. Este año ya vamos a procurar iniciar para que pueda tener un año nuevo con esa vía pavimentada. Y bueno, diferentes inversiones como el tema de parques infantiles nos siguen llegando solicitudes. Este año vamos a intervenir 20, vamos a hacer 20 parques infantiles más, que ya tenemos contratistas, ya están en el proceso de legalización del contrato, para ojalá antes de finalizar el año podamos estar ya entregando algunos de esos nuevos parques aquí en diferentes barrios y veredas del municipio.